Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país Y levantar la bandera envuelta de honor también por el Brasil A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!